Mi nombre es Carlos Flores, tengo 53 años, soy de Corrientes, me puedo definir como un tallerista, participo de un taller literario hace 8 años en Extensión Universitaria y hace 5 años que estoy en que se raye, que es el taller donde me hallo en este momento. El libro que quiero presentarles se llama Tengo malas noticias, fue escrito en situación de pandemia y fue escrito como se pudo, como vivimos el 2020. Me gustaría compartir el primer poema, un fragmento del primer poema. Ando como mareado. Respirar este aire me embrutece. Seguir ausente empeora los síntomas. Lo que callo no se muere. Intenta matarme. Por eso no me pidas cosas raras. No pretendas que nombre algo, una foto, un chiste, una biografía, hey. Si me pidieras algo, te daría imágenes. Entonces, mi historia es simple. Escribo. Tengo algún pensamiento también, pero el mareo no da tregua. Y no pienso nombres para esta época, que prefiero se vaya a la mierda. El 2020 comenzó para todos. Muy difícil. Teníamos planeado editar un libro. No teníamos escrito. Digo, lo teníamos porque fui invitado por Evelyn Bosley para participar de una colección, se llama como el agua para ediciones Moglia. Le dije que sí. Al decir que sí, tenía muchos textos para trabajar. Trabajar como correspondería a trabajar. Ya escritura, ya lectura, discusión. Pero nos cayó la pandemia. Yo tuve un problema de salud. Eve no sabía de eso. Me mandó un whatsapp un día. Yo tenía 40 grados de fiebre. Mi hijo Luciano me estaba bañando. Y respondí un whatsapp. Y después vino otro. Después vino otro. Y fueron seis meses sin vernos. Cuando retomamos el diálogo, siempre a través de redes, cosa que no me gusta. Eve me dijo, acá tenemos algo. Y lo otro. No, no. Acá tenemos algo. Se llama Tengo malas noticias. El 2020. Y quedó así. Como a mí no me gusta mucho, en esto de la escritura, improvisar. Pero estaba selladito. Estaba redondo. Había dolor. Había enfermedad. Había muerte. Había fiebre. Había aplausos a las nueve de la noche. Yo aplaudía a no sé a quién. Y quedó el libro. Quedó el libro. Con Eve hablamos una sola vez. Con Leo Moglia hablé una sola vez. Creo que fue suficiente. No sé quién pagó el café en ese encuentro con Leo Moglia. No sé si se pagó ese café. Pero está el libro. Está el hastío. Está la enfermedad. Está la indiferencia. Está el libro. Está la poesía. Que es lo que en definitiva a mí me interesa. Decir algo a través de la poesía. Decir que la pandemia va a pasar. Tendría que pasar la indiferencia. Tendríamos que mirar un poquito al costado. Ver al otro. Y escribir. Eso me interesa a mí. Escribir. Nunca me interesó publicar. Sin embargo, en este momento, en esta situación, dije sí. Y espero que sea del agrado de la gente. Esta soledad, como pájaro mudo, de última migración, la extensión del vuelo queda en el contorno de un nombre. En el afuera de un nombre. Que hoy no alcanza para gritar tanta jaula. Creo que vivimos enjaulados. Y si nos habituamos a la jaula, ahí estamos embromados. Y nos habituamos al silencio, también estamos embromados. En este año, 2020, a través de la escritura de este libro, me di cuenta. Un montón de cosas. Como un montón de gente, también. Yo tengo la posibilidad de escribir, bien o mal, pero es una posibilidad que es válida y es valiosa en este momento. No quedarnos callados. Eso es valioso. Dije que participo de un taller literario. Esa gente me sostuvo en el 2020. Creo que nos sostuvimos, pero ellos particularmente, creo que no se van a dar cuenta de cómo me sostuvieron. Gente muy creativa, gente que no está bien de la cabeza, pero gente muy creativa. Muy creativa. Y se mantuvo todo el 2020 a través de redes sociales, a través de Zoom, WhatsApp y la creación. Y es válido. Es muy, muy, muy valioso. Muy, muy valioso. A mí me gusta escribir con música. Y cuando estoy escribiendo, me gusta leer y leer a otros autores. Tal vez es una manía, pero me gusta escribir de esa manera. Creo que me estoy quedando sordo. O medio tonto. No sé. Suena Elton John en la radio y me grita. El tipo viejo grita. Escribí, pues. No tengo nada. Leye truco. Nada. Ando como vacío. Tanta estupidez. Tanta jaula sin barrotes. A veces me acuerdo del taller de escritura, de los mates, de aquella vez que nos fiamos a un café con leche y después a los sopapos fue saliendo la poesía. Elton sabe de estas cosas, pero yo no. Solo sé que de vez en cuando extraño. Ya ni sé cómo decir, de corrido, por estrofas, para adentro, o callarme, manté. La nostalgia es una cosa que inventó Elton para vender discos, para hacerse famoso, para que yo me anostalgie o para decir sonceras que de otra manera no las diría porque me ensordecen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!